Me Time. Tendemos a sentirnos mal cuando nos queremos de repente dedicar un tiempito para nosotras. Y a mí me han preguntado, Argelia, ¿tú qué haces? ¿Cuándo haces ejercicio? ¿Cuándo tomas el cafecito? ¿Cuándo lees? Si es que leo. Y yo les digo, yo encuentro mi Me Time después del trabajo, antes de recoger a mis niñas, antes de llegar a mi casa y ponerme el sombrero de ser esposa y hacer los quehaceres de la casa. O sea, mi Me Time al día es entre 12 y 1 o entre 12 y 2 antes de que salgan las niñas. Y si no aprovecho ese Me Time, ya perdí mi Me Time del día y hasta el día siguiente voy a ver si puedo aprovechar mi Me Time. Y a veces me siento bien porque lo logré y a veces sí me remuerde la conciencia, curiosamente porque es parte de nuestra esencia. A veces digo, no debería de estar en el parque yo solita leyendo un libro cuando debería de estar quizás en la casa, arreglando el closet, que desde cuándo tengo que estar arreglando ese closet. Me pasa por la mente y a todas nos pasa. ¿Cuál es ese Me Time que tú tienes? ¿A qué hora te lo permites? ¿Y cuál es la actividad favorita para tú estar en ese tiempo personal? El Me Time lo podemos decir que una buena traducción es el tiempo personal. Seas mujer, seas hombre, cuál es ese Me Time en donde tú puedes alinear tu vida de alguna manera, pensar o no pensar nada más, echarte en un parque, ir al cine, en fin. Y te tomar un trago. Y te tomar un trago.